Ejecachictli Ejecachictli Hoy en día hay varias bandas que hacen esta fusión Hacen esta fusión con este tipo de instrumentos igual de origen prehispánico Entonces pues por ahí luego de repente hay un como problemita entre el término específico Muchos le dicen folk, otros le dicen prehispánico, otros le dicen etnometal, otros incluso dicen precoautémico Entonces pues si llegamos a una conclusión por alguna investigación por ahí Por el disco de El ombligo de la luna de quien era? Luis Pérez y Xhonestli Y bueno, la investigación que hicimos fue que él hacía etnorrock, la fusión de rock con estos instrumentos Y nosotros pues bueno, es un poco más la onda metal Y dijimos bueno, etnometal, algo más certero por decirlo así La siguiente canción se llama Inkiahuit Bueno, eso hace referencia a Inkiahuit, al agua Más que nada habla de la cultura de los Azkotencas Los Azkotencas eran los primeros pobladores que fueron a Chalco Ellos fueron a encontrar pues su pueblo, a establecerse ahí Y dentro de ahí encontramos a también los que se encuentran en la parte de Amecameca Que ellos van a encontrar a los Olmecas Los Azkotencas, lo principal que querían hacer es ir a asentarse en las tierras donde existían los Olmecas Ellos no contaban con que los Olmecas eran chichimecas, eran fieras, eran muy salvajes No los pudieron dominar Y entonces es así como describimos en la canción Inkiahuit Cómo se trasladan los Olmecas para destrozar a los Azkotencas Dentro de las nubes ellos tenían el poder del Nahual Convertirse en un Nahual para así ir a devorar a sus fieras Esperemos que les guste Inkiahuit Enkiahuit Enkiahuit El Hombre Blanco Una vez dijo Que éramos médicos Pero eso es un error Ya que brillamos como el sol ¿Quién puede ser el elegido del sol? Más que nosotros Levantar los ojos Y mirar al horizonte Como un grupo de guerreros Así deplan la tierra El Hombre Blanco Cristiano O no podrá arrebatar nuestras tierras Y soquearnos sus ejemplos Destruir a nuestras deidades O violar a nuestras mujeres Porque nosotros tenemos una deuda Con todos los pueblos del mundo Que nunca se olvidaron De respetar su tierra Y por lo tanto Allí hay los mismos Porque nosotros lucharemos Como guerreros mexicas Que luchan por su cultura Por sus raíces Porque esa es mi tierra Porque esa es mi sangre Raza de bronce Tierra Inmortales Porque esa es mi raza Porque esa es mi sangre Raza de bronce Tierra Inmortales Raza de bronce Raza de bronce ¡Gracias! 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 En esta globalización como que ya se están perdiendo muchas cosas. Entonces tratamos de lo que todavía tenemos nuestro, basarlo a nuestras generaciones. También un punto muy importante es que la banda trata de rescatar todas esas enseñanzas, ¿no? Que a lo mejor se están perdiendo, ¿no? En cuestión de las letras, también rescatar un poco de ese conocimiento, ¿no? Dar a conocer esta cultura, ¿no? Esta enseñanza ancestral, más que nada. Es lo que tratamos de hacer, ¿no? O lo que estamos intentando hacer. Que con ciertos ritmos, pues nosotros lo pasemos, ¿no? A la guitarra, al bajo, a la batería. Y de esa manera, pues se hace la fusión. Con todos estos tipos de instrumentos. Ya sea desde vientos, percusión, las líricas. Yo lo veo así, es que redescubran. Que redescubran realmente sus raíces y su cultura por medio de la música. Ya que desafortunadamente el medio del metal se está viendo muy, pues muy, muy bajo, ¿no? Quieren imitar bandas europeas, quieren imitar bandas de otros países. Cuando aquí tenemos una, pues una, ahora sí que alta gama de instrumentos musicales. Que, ¡uh! Que muchos los pasan de alto. Y pues más que nada esa es la idea. Fusionar esto con lo que también nos gusta, que es el metal. Los instrumentos, nuestra raíz, el redescubrir y lo que nos gusta también, el metal. La idea principal de querer mezclar con el metal, fue porque las primeras bandas que yo escuché con fusiones así de folk, pues eran, este, pues eran europeas, ¿no? O de otros, de otros países. Y me gustó mucho la, me llamó mucho la atención que podían meter el metal. O sea, meter acá una distorsión y guturales. Y le metían dos, tres flautas, ¿no? O silbatos de viento, pero de su cultura, de allá, de su país, de su cultura meramente, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer algo aquí así, no? Si a mí me gusta el metal, lo puedo combinar también con lo de aquí, ¿no? De lo nuestro, ¿no? Claro, o sea, se meten más cosas, ¿no? Que no son muy, meramente, así, muy autóctonas. Pero, pues eso, ¿no? Esa es la fusión. La siguiente canción hace referencia a cómo el pueblo, el pueblo de aquí, el pueblo mexica, el pueblo del sol, veneraba al fuego. Y te chiste. 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 Gracias por ver el video 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 El silbato de silbato de la muerte En Facebook Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video